Listo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Siendo las 3 horas con 47 minutos, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Cultura. ¿La Comisión de Instalación, verdad? Una vez. ¿Tú? Bueno. No es instalación. Voy a pedirle al regidor Luis Arturo si nos hace favor de verificar con... Permiso. Gustavo de Jesús Navarro, ¿sabes? ¿Presente? Luis Arturo Casillas Peña, ¿sabes? Mira Guadalupe González González, ¿sabes? Presente. Norma del Carmen, Rosco González, ¿sabes? Demetrio Tejeda, Melana, ¿sabes? Presente. María Concepción Franco Lucio, ¿sabes? Presente. María del Carmen Gallegos de la Bona. Presente. Al seis, ¿sabes? Muy bien, muchísimas gracias, Girona y Coby. Entonces, pasamos al siguiente punto que sería propuesta del orden del día, en su caso aprobación, para los que el individuo del regidor se nuevamente interviene. Punto número uno, requisito de asistencia y declaración del foro. Punto número dos, propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado con la solicitud de Ciudadano Francisco Gallegos Franco, para saber la ubicación de la carta sincronológica en la historia universal, copia del documento mural de 10 metros por 90 centímetros, impresa colores en tamaño original, la cual voy a elaborar y entregar al Museo de la Ciudad por él mismo. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Muchísimas gracias, si están a favor de aprobarlo el orden del día, hacerlo levantando su mano. Gracias, a favor todos. Entonces, nos vamos directamente al punto número tres. Lo acaba de mencionar el regidor, creo que no es necesario, pero vamos a ver. Bueno, aquí es una copia del cronista de la ciudad, Francisco Gallegos Franco, donde tiene recibido el 26 de octubre de 2017, la voy a leer tal cual, para que sea tal cual, dice, está dirigida al doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, en esta zona de la semana de las funciones, dice, con un acuerdo de salud y de conocimiento, me descargo de apuntar a los certificados médicos, ¿lo voy a ver en casa, participa en casa? ¿Sí? Bien, me voy directamente al asunto de diciembre. Tengo el gusto de entregarme, a junta, a la presente y destinada al Museo Municipal, la carta sincronológica de la historia universal, copia de un documento mural de 10 metros por 90 centímetros, impresa a colores en tamaño original, que durante mi tiempo de incapacidad tuve el gusto de investigar y sobre el tal, y de la que solamente existe un par de ejemplares en México. Con este mural doy encima al primer proyecto, y lo tengo pendiente por lo pronto, y tengo pendiente por lo pronto otros tres. Agradezco la bonita de su atención, etc., y se destina. A lo que vamos es, Francisco Gallegos entrega una copia al doctor, pero en este momento nos solicitan decir, yo interví esa copia a ser profesionales de un año, y no lo debemos usar, me gustaría saber bajo qué condiciones está, o dónde se encuentra, cuál es la situación de esta pieza, que yo doné a la municipio. Entonces, bueno, tenemos aquí como invitado, a nuestro director de Arte y Cultura, Francisco Sandoval, y yo platicaba con él acerca de esta situación, y decía, pues, ojalá tengamos datos o información acerca de este asunto, porque es un asunto. Cuando alguien es dedicado, cuando alguien entrega en manos de un círculo la obra, pues, tenemos que saber dónde está y dónde está. Entonces, este es el asunto de esta solicitud. Adelante del doctor, si gustan. Gracias. Si me lo permiten, y con... Buenos días, buenos días a todos. Si me lo permiten, y con... ...la leyendo... Me gustaría recordar el punto, como siendo el único documento que existe sobre la Carta de la Justicia, de la Justicia, de la Justicia, de la Justicia, de la Comunidad 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 de la Justicia, 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 por el entonces presidente, fue a titular hace un año. En el mundo encima que será asignado al museo, pero en ese documento no existe una copa para... porque el documento del museo, el primero del museo, y el segundo mismo, y la carta no se encuentra en el museo, no está en el museo, esa carta no se encuentra en el museo. Y como está aquí el punto, impresa, por ahora, es el término original, la cual fue elaborada y entregada al museo por él mismo, nunca la realizó en el museo, pero no lleva la carta al museo. ¿Se le entrega al museo? No, yo nunca le... Dice que fue un error de redacción porque él no menciona que la entregó al museo, la entrega para el museo, pero se la entrega al presidente municipal. Exactamente, es el proyecto. Sí, él no dice que la entregó al museo, la entrega para el museo, más no en el museo, se la entrega al presidente municipal, personalmente. Sí, es el museo, pero en el punto se menciona que fue entregado. A mí me consta porque él sí me mostró el rollo, que es una pozo de 10 metros, o menos centímetros, que en el museo, que estuvo en la institución, el museo, antes de la segunda remodelación que tuvo el museo, estuvo en la exposición alguna vez. La original. La original estuvo un... No sé si ustedes acuerdan del museo, que estuvo la maravillosa, porque está bien. Sí. Nunca llegó al museo. Yo, ahora que me doy la tarea, a lo mejor no sé si me cayó en los papeles de la presidencia, en la presidencia, en la recepción, puede estar ahí. Me doy la tarea de su pusqueda. No sé. No sé. Pues ahorita le voy a preguntar. Sí, gracias. Usted está ahí en la conferencia, o sea, lo que se decidió, o no tengo que la computadora se encuentra, no es parte de la necesidad de estar, si no, pues entonces sí solicitar. Más bien, el patrimonio, ¿no? Dice que incluso aquí dice que con copia para el doctor Héctor Hernández Legras Abazal, director de Servicios de Unión Municipales, y con copia para el licenciado José Juan Navarro, que sea el mayor administrativo. Entonces, quiere decir que estas dos personas, quizás sepan que tienen la misma información, también hasta aquí. Bueno, la copia es porque está tratando de su asunto laboral. Sí, para el doctor, porque está tratando de su asunto laboral. Sí, pero quizás pudieran saber algo, pero no. Aquí dice claramente, digo, aquí dice que hay, pero por lo que está allá, se le entregó al doctor, debe estar en la recepción de la presidencia, y debe estar ahí. Debe estar ahí. No tiene por qué tener otra gente. Sí, porque él entrega una corriente, no digo que lo tenga, que sepa. Que sepa, o que diga el nombre de Ecuador. Sí, yo creo que habría que preguntarle, o directamente a el truco, o acaso, ¿qué resulta que le da? A ver si lo le dieran por ahí. ¿Yo? Yo no le gustaría. Primero, el inventario. A ver, es que si lo regalaron, el inventamiento, debe de haberse metido a patrimonio, ¿no? Claro. A ver, aquí investigarán, tiene los patrimonios y lo que se da por otro. Ajá. ¿Quieres que quieran muchos secretarios? No, 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 no. Sí. Así que... Sí, bueno, ¿pueden investigar ahí? Pero obviamente, pues, tiene que ser el conocimiento de nosotros, ¿no? Es plana esta situación. Por eso les ponemos, ahorita que nos prevé a las chicas, y si gustan, paso, traigo los puntos varios. Mientras paso los puntos varios, sino que tenemos una razón. Sí. Miren, traemos un asunto como punto varios. Me llevo una solicitud, no hice como regidor de cultura, pero yo quiero entender que se cumplió, con atención a Luis Arturo, como regidor de obras públicas. Tampoco dice, pero yo por el contenido creo que eso se va a querer. Nos están solicitando apoyo en la coordinación y agenda para la impartición de una cátedra sobre normativa y capacitación de directivos asistentes. Tema medular, la administración y regulación del polígono del centro histórico. Dicho curso será impartido por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado aquí en el municipio. Lo anterior en relación al Plan de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y el Inventario Municipal de Vivienda con valor patrimonial. Asimismo, incentivar la conformación del Consejo Técnico del Centro Histórico del Tefacitlán en partes involucradas conforme al artículo 4, fracción 5.1 del documento anteriormente mencionado. Y aquí dicen que quienes... Bueno, entonces son dos cosas. Uno es el apoyo para recibir esta plática o como su taller, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y la otra es el Consejo Técnico del Centro Histórico del Tefacitlán. Aquí menciona quienes deben de integrar este Consejo y es el Director de Obras Públicas, el Director de Planificación, el Consejo de Colaboración Municipal con un representante. Un representante de la Cámara de Comercio, un representante del Prolegio de Arquitectos Ingenieros, un representante de la Asociación Civil como Objetivo Cultural Municipal, un representante de la Asociación de Economistas, un representante del Comité de CINAC y un representante de la Equipatura de Construcción o su cuerpo en especial. Estos son los que tendrían que integrar. Entonces, bueno, a mí en lo particular me parece importante pedir que sí se integre. ¿Esto lo está solicitando el jefe de comunicaciones el arquitecto de Vista Valorzán? ¿De Vista Valorzán? No, de aquí, del municipio. ¿Se están preguntando los temas en el concurso? Sí, mira, en el caso de la capacitación o curso que se pretende dar a través de la Secretaría de Cultura del Estado, la firma secretaría le informa a la Jefatura de Educación que trae esa práctica o esa capacitación. Entonces, nos están solicitando apoyo. Quiero entender porque no me especifica nada de eso. Yo hablo con el arquitecto y me digo, pues voy a también expresárselo al regidor, presidente de desarrollo de las líneas públicas para que también sepan. Entonces yo le decía, tienes que ser más específico porque tú nos estás solicitando que si te autorizamos en partir de esta capacitación, pero requieres apoyo económico, espacio, ¿qué es lo que realmente requieres para hacer capacitación? O que nosotros variamos cuál es realmente el objetivo de esta capacitación. Entonces, ¿qué va a pasar en los barcos o no nos ha pasado? Pero también creo que es importante que ustedes sepan de este tema y que lo vayamos observando para hacer que gestionar un apoyo y creo que tiene que ser antes del cierre. ¿Abro contigo? ¿Abro contigo? ¿Abro contigo? Estamos en planendas pero yo le dije que son dos cosas distintas. Son complementares y también yo estaba en cuestión que si hablamos de la capacitación tendría que ser formado a través de educación porque ellos ya tienen hasta algún recurso asignado por el espacio de tiempo que se tiene para la gestión de recursos. Yo dije que lo primero era cómo se para si utilizar pero cómo se para lo que tiene que ver con cuestión cultural que es la situación del patrimonio y lo que tiene que ver con la cuestión de capacitación con la parte de obras públicas. ¿Por qué colocó obras públicas? Porque trae en este proyecto situaciones de restauración que al final pero no se puede una vez armado se tendrá que ver en una sesión colegial pero lo primero es la capacitación va por aquí el armado del consejo va por aquí y ya lo que es el proyecto de restauración y además es otra situación. Entonces yo creo que ahí sí la puedo juntar puede decir vamos entonces yo la sugerencia es sí hacernos de nuestro conocimiento y pues darse y no pedirle al arquitecto David pues ahora sí que se pare que haga las peticiones de nuestra administración ¿sí? Sí de hecho yo se dice la propuesta que hiciera mejor atención en lo particular porque por ejemplo que nos dijera específicamente que apoyo requiere para una una capacitación que no tiene que va a ser muy larga pero actualmente es bien es que la otra confibre que alguna cosa es un problema y que empieza en el proyecto ¿para cuál es el principio? ¿sí? la cosa realmente es que es más pero lo que quieran es un punto de vista para aprobar esa situación y el problema y ya las otras nos ofrecen porque fuera tema para aplicar una ley que se no con la ocupación para acá Sí como que no les puedo dar fórmulas o sea eso abarcar todo en una sola pero sí para poder para poder darse dinero porque no podemos ocupar para que nos hagamos si va a tener alguien para no platicar si va a ser en privada si va a ser para el comité que quiere conformar está hablando de un comité entonces con el que lo va a ser entonces sí creo que para todo bueno algunas preguntas que tienen un poco de más de información o que se explique por parte ante esto ¿qué es lo que solicitas? ante esto ¿delechas? sí perfecto de antemano yo creo que nosotros estamos en un acuerdo con lo que la capacitación va a ser positiva pero no más hay que ver si te vas a votar por algo si es o no es o sea capacitarnos a todos los hijos pero sí pero sí la capacitación para cuando la gente quede que se exigna para su objetivo se tiene que sustentar para qué va a ser si es no es no es si puedo opinar sobre el asunto de la historia esto está acomodado porque ustedes estamos para estudiar la arquitectura preparando un documento el proceso del área de patrimonio es un área un tanto no trabajada creo yo como de una manera muy sistemática e integral inclusive vivan de sala con el cívico porque no aparece en las condiciones y por eso lo del cívico del perdidor no aparece en las condiciones porque es el patrimonio cultural es un área muy importante como en este caso para la creación de este concepto histórico porque cuando hablamos de patrimonio cultural es muy cómodo decir nuestro patrimonio cultural porque el patrimonio cultural está estructurado en acuerdos y contratos convenios no todas estas son patrimoniales obras que se establecen contando y no existe una cuestión reglamentada tenemos el centro histórico porque está en base a una normatividad federal de en momentos históricos y no existe pero cuando nos creemos que nuestras pincas son posteriores a 1900 ya depende de la decisión que le hagan y resulta que tenemos muy pocas pincas anteriores a 1900 en realidad casi todo esto es histórico las casas son posteriores ya fueron formadas entonces nos enfrentamos cómo se efectiva esto entonces la pregunta es si esto queda dentro de la comisión de cultura creo que es que dice sobre el patrimonio cultural les va a ayudar a esa pregunta o crear una comisión con una reunión extraordinaria de la comisión de cultura y la comisión de obras comunes para lo que es el centro histórico los centros de población de las delegaciones que también quedan dentro de la conservación los sitios que hay y todo el patrimonio intangible lo tenemos en listados pero no se han declarado como más precisamente antes de entrar aquí con Chiqui yo platicábamos estábamos platicando de qué color va a tener acá la chava de la presidencia y luego pues que si está más bonito así y que si queda más bonito así y yo digo si saldrá muy caro forrar los los pilares de cantera sería maravilloso que nuestra presidencia y estábamos en esa plática diciendo que si era patrimonio cultural este habría que ver porque no se puede tocar ni la metodura ni el amiguito y y no 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 qué bueno qué bueno está usted aquí porque yo le decía oye pero la mejor ya se necesita patrimonio cultural me imagino que debe de ser patrimonio cultural y hace 12 años 13 no sé muchos años se pintó toda la parroquia por dentro porque se va muy desvejorada y no hubo recursos para y aparte que eso era así y la manera de detenir al gobierno él tenía él ponía su canastito después de ir a la misa y lo subió el dinero porque pintó toda la parroquia y aquí la duda es se puede pintar un edificio aunque sea para el pueblo nacional no se hace un agosto de la habitación existente hay un agosto y es simulada por mi por el pueblo aquí no lo hay sí 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 es el escolar de acá de la universidad deportiva y tiene un techo además se le puede son unos actos y no se difunde ni de la residencia ni de la sanitaria de educación porque son más bien si es como eso no se que era pero es un punto ahí yo sé son los dos temas que yo la vez pasada y los padres de familia sobre mí que no le internealizaramos y que le hiciéramos y no es eso ya no sirve ya había de meter una capa para que se llegara y no lo permitieron pero viene de haber alguna manera de reestructurar o de hacer yo no sé si sea esta sala en general pero química si no lo hagan reestructurar pero eso no 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 hay que arreglarlo porque yo creo que si sería muy bonito y sería necesario no es tanto el problema es que el gobierno municipal no ha subido esa autonomía que tiene y hablar de tu a tu al gobierno de Estado y de tu a tu al gobierno de Estado si exactamente yo espero ya tenga muchos municipios han logrado lo están haciendo en sus bienes en este caso los puentes si y están todas las ideas el problema es que a veces cualquier actitud hace contradictoria y se agarra de la ley para los soldados para la misa perdón y fíjense que aquí por ejemplo el tema de esta capacitación que se quiere dar es la administración y la regulación del polígono a los artículos y por eso no nos va a resolver o sea creo que es la intención ¿no? tener una propuesta de limitar el polígono y ver de dónde a dónde es donde se tiene que reglamentar o respetar ciertos entendidos nada más que tienen algunas cosas único que tienen de las casas antiguas es que respete la panchala respete los colores respete las terminaciones que muchas cosas no te tienen una exageración y el problema es cuando ya las quieren tirar ya están a meter cosas y por eso nos hemos quedado sin nada o si ya oye son un giratis exacto pero es un giratis es rescatable sí Tepa tiene una potencia de bienes que pueden ser reconocidos patrimoniales diría que esto pero más allá porque el polígono de Tepa de socios históricos es muy subgénero es muy raro es el único polígono que se tiene por ejemplo que parece que no es polígono porque casi todo el gobierno del estado los municipios establecen la manzana completa dentro del polígono y Tepa no se fueron dividiendo manzanas y eso genera muy conflictivo el polígono del centro histórico y no se va y no contemplar hasta el puente que está aquí a cuatro cuadras que es lo que es el río parte del río fueron parte del centro histórico el río y aquí nada más llega a media cuadra el polígono del centro y yo sí se empieza a hacer una revisión total debo incluir las delegaciones seamos a llegar a hacer sentido los sustentos las capillas el templo de Pátima el templo de Cerritos dentro de irnos después de irnos los sustentos en el pueblo Entonces, qué bueno que está esto de la capacitación, pero sería una reunión con obras públicas y con la parte que nosotros propongamos en la Universidad de Cultura para que no sacan técnico el trabajo, sino que primero generan un diálogo, pero es uno batallado con los habitantes del centro histórico porque imponente. ¿Por qué no hay estrategias sociales de unirnos y que un hijo sienta que es una privacidad, que es una riqueza en su casa, pero no una imposición? Yo sí quiero, el primero es que hagan el tema. Yo no aconozco en pandemia que se dedicamos con el tiempo, y estamos llevando el tiempo de la otra comisión. Tenemos gente citada también. Sí hay que entrar al tema, inclusive comentarles que en muchas de las veces sean recursos que se van, por no tener los recursos y por no acceder a la aplicación. Lo tengo que estar a partir de esta capacitación que hay, metemos al tema a platicar a la universidad de lo que se requiere para poder arreglar más este tema. Porque de hecho sí es importante que nuestros centros se estén matando. Muchos habitantes van millones de pesos por no entrar en ese caso. Y a partir de este entrego lo que tiene es la propuesta de unirnos y se lo permiten la próxima vez. les parece bien para actualizarme los puntos porque nosotros lo acabamos de ver vamos a los días de su conocimiento ya lo están checando pero que me pasen a mi el dato y yo en la siguiente reunión de la comisión ¿cuáles son los resultados de esta investigación? y en el caso de este ¿para la persona? como acuerdo es ¿se considera investigar? yo resumo y si les parece bien esta solicitud que nos hace llegar al jefe de edificación que de acuerdo sea solicitarle si estamos en el entendido de la huella pero solicitarle que nos especifique en cuanto a la capacitación ¿qué es lo que requiere exactamente? para poderlo decir eso sí lo necesitamos que se va a ver este tipo de visión está interesantísimo y es necesario que nos especifique el tipo de apoyo que requiere yo recuerdo que este tema creo que va un poquito ligado con lo que tú dices porque ayer recibí yo a unas personas que es de aquí en el periodo de Ciudad de México y las Pablo en cuestiones de la UNESCO y todo lo que ha tenido de una manera y él me dijo oye es que necesitamos hacer algo para que todo el centro histórico tenga una reestructuración y lo de los colores entonces yo creo que sí sería buenísimo Gustavo que no soltaras este tema hasta que estén parecidos bueno no sé si alguien más tiene alguna observación señor Carlos para darle paso a la siguiente comisión bueno estamos a otros dos días se va a realizar el festival vivir la cultura arrancamos no festival vivir la cultura en el cual vamos a hacer nuestra convocatoria por parte de la División de Cultura para los inventarios del patrimonio cultural en el Patitlán que se se mantenga que nos está haciendo llegar todo el contenido claro se lanza la convocatoria no 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 se lanza la convocatoria para que podamos hacer el nuevo no vamos a lanzar la convocatoria que es una serie de actividades de concientización de conocimiento de la representación del patrimonio cultural como la función de la cultura en la sociedad cultural estamos regidos en los acuerdos de los países en la UNESCO es una máxima base de autoridad intelectual de todo el mundo y en base a todo que ellos establecen como patrimonio cultural estamos intangibles es un buen que tenemos en el Patitlán que están dispersos tenemos listados pero es inventario junto con ellos bien perfecto muchas gracias gracias siendo las 14 horas con 14 minutos vamos por terminar esta sesión de la comisión de muchas gracias 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 gracias